Estamos de vuelta en Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Jesús Martínez Almela. Él es vicepresidente de la International Project Management Association. Vamos a hablar sobre la escasez de energía en el sector minero y también sobre el IPMA. Nos va a explicar en breve qué significa el señor Jesús Martínez. Buenas noches. Bienvenido a Punto Económico. Buenas noches a usted. Gracias. Empecemos primero con el tema de la escasez de energía en el sector minero. ¿Qué es lo que está pasando en el sector minero? No es un hecho aislado del Perú. La minería es un sector relevante en la economía mundial y aquellos países que tienen la fortuna de encontrar recursos no pueden desperdiciar la oportunidad. A medida que aumenta la población en el planeta, que aumentan las nuevas necesidades, pues parece que tenga sentido de que exista una tendencia a una mayor demanda del consumo, sobre todo en estos tipos de sectores. Ocurren muchas cosas, entre ellas que la energía no se utiliza adecuadamente. Hay mucho desperdicio, mucho uso ineficiente de energía. Así es. La energía de entrada, la ingeniería y la tecnología ha conseguido almacenar la energía que se genera. Generar energía significa una pérdida importante de energía durante el transporte hasta sus puntos de consumo. Normalmente las explotaciones mineras están muy alejadas de los puntos de generación. Se requieren grandes inversiones. Por eso es que ellos mismos usualmente también generan sus propias fuentes de energía. Claro, efectivamente. Pero es el concepto clásico de la generación de energía, pero es la falta de proyecto, la falta de visión, no solo la falta de proyecto. Un proyecto no se puede dirigir si no existe un programa que gobierne al proyecto y el programa no se puede manejar, no puede tener éxito si no se maneja el porfolio del programa de proyectos. Y la sociedad, no es el sector minero, la sociedad en el siglo XXI necesita de proyectos y sobre todo de buenos directores de proyectos. Ese es el reto del siglo XXI. Porque a diferencia de lo que ocurría hace diez años, por las noches, a medianoche, mientras dormimos, el mundo cambia. Antes se gestionaban entornos estables, hoy se gestiona la complejidad y se gestiona el caos. Hay muchísima información disponible, pero muy poca gente que sea competente sabiendo utilizar esa información y aplicándola para diseñar y gobernar proyectos exitosos. En el caso de la minería, por ejemplo, y vamos a tratar de aterrizar un poco la teoría en la práctica. En el caso del sector minero, digamos, qué buena praxis, qué buenas prácticas deberían existir, por ejemplo, para ser mucho más eficientes en el uso de la energía en el sector minero y cómo el manejo de, digamos, de dirección o de gestión, de buena gestión de proyectos puede ayudar con, obviamente, digamos, gente, profesionales competentes, calificados, para que en el sector minero, por ejemplo, no exista el problema o eventuales problemas de escasez de energía. Lo primero, saber diseñar el proyecto, saber recoger la información que es relevante para el diseño del proyecto. No podemos generalizar porque cada explotación minera tiene un contexto que va a determinar cuál es el tipo de proyecto de generación que es más interesante. Tampoco va a depender únicamente de la propia explotación minera. Hay factores que impactan en la inversión. Si yo quiero generar o quiero fomentar la diversificación de mi matriz energética, yo sé que tengo una regulación que tengo que cumplir. Muchas veces esa regulación o no existe o no favorece la implantación de energías alternativas. La mejor energía es aquella que no se utiliza. Hay que tener, debemos de disponer de energías alternativas a disposición de los demandantes, pero muchísimas veces la decisión tiene un componente de retorno de inversión. Si yo no tengo un proyecto que nace desde una matriz del órgano de gobierno, en este caso del ministerio correspondiente, va a ser muy difícil que la empresa invierta en distintas formas alternativas de energía. Otro tema de mala praxis es la mala utilización de la energía. Es decir, el concepto de ahorro y eficiencia energética es algo, pero no solamente en el Perú, sino en muchos contextos, sobre todo en América Latina y en otros contextos regionales a nivel mundial, no existe el concepto de eficiencia y ahorro energético aplicado a la minería. Los estudios indican que más del 30% de ahorro podría ser considerado para reducir el impacto de la necesidad de energía. Es decir, que si operásemos bien, si tuviésemos buenos proyectos de generación, de distribución, de aplicación, no necesitaríamos el 30% de demanda que ahora estamos solicitando. Con lo cual, si ahí hay un tema vital de ponerse a pensar y a replantear el uso eficiente, pero desde la raíz. O sea, vamos a ver, ¿qué cosa es el proyecto? ¿Hace el proyecto? ¿Cuáles van a ser las fuentes? Por definición, un proyecto es algo temporal, que tiene un inicio y un fin definido, que siempre es nuevo, por más proyectos de minería de generación eléctrica que haga, siempre el proyecto será distinto, y que tiene éxito cuando se satisface las necesidades de lo que llamamos stakeholders, de las plantas integradas. Esos stakeholders no son... ¿Esos accionistas? ¿Pueden ser, digamos, el gobierno, puede ser el medio ambiente, la gente de la comunidad, etcétera? Si no sabemos integrar a esos stakeholders, no estamos manejando el riesgo del proyecto. Lo primero que hay que hacer es identificarlos, mapearlos, buscar sinergias. Si no hay sinergias, intentar reducir esas diferencias, y luego, al final, es cuando llega el hierro, cuando llega la ingeniería. Antes tiene que nacer el concepto diseño de proyecto. ¿Cuáles son las partes involucradas? ¿Cuál es el contexto del proyecto? ¿Cuál es el alcance del proyecto? Muchas veces confundimos el producto del proyecto con la dirección del proyecto. Son dos cosas distintas, integradas. De nada sirve tener una ingeniería excelente si yo no tengo éxito en el proyecto, o si solamente lo tengo técnicamente. Hay un caso, hace pocas semanas estuvimos comentando el caso, por ejemplo, de Santa Teresa, de lo que está pasando, no sé si conocen el sur. Y, por ejemplo, es importante, todo el tema de que todos los stakeholders, en este caso, serían la población, digamos, se conecte con los proyectos que deben ser más interesantes para la economía del Perú en general. Eso es, por ejemplo, parte de lo que una buena planificación de un proyecto tendría que asumir. Efectivamente, de eso estamos, luego podemos comentar en mayor profundidad, pero lo que venimos haciendo desde lunes de esta semana, la Junta Directiva Mundial, es compartir la experiencia de los vicepresidentes mundiales de IPMA, que estamos reunidos desde lunes y lo estaremos hasta el próximo domingo, compartiendo experiencias del manejo de proyectos en distintos sectores de actividad. Mañana tenemos un evento todo el día compartiendo, por ejemplo, el tema de la minería, pero otros sectores de la economía estratégicos para el Perú, la agroindustria, hablaremos de infraestructuras, hablaremos del factor humano liderazgo, hablaremos de distintos sectores de actividad, cómo se manejan, cómo se dirigen proyectos exitosos en otras regiones del mundo. Ahora, cuando uno piensa en proyectos, no es que, si el proyecto puede ser una cosa gigantesca, como hacer una nega hidroeléctrica en Brasil, cómo proyecto puede ser también hacer una, digamos... Tu plan de vida. Tu plan de vida. Tu plan de vida es un plan de vida. Eso, exactamente, al final. Pero, digamos, para ponerlo en sencillo, y toda la gente nos puede entender, asumiendo que, digamos, mi plan de vida personal es un proyecto, que hacer una microempresa es un proyecto, que, digamos, el trabajo que una persona tiene, la forma en que va a ir escalando dentro de una empresa, es un proyecto, supongamos eso, tenemos estos ejemplos, que, cuáles son los puntos, vamos a hacer, digamos, los puntos, el bullet point de... Lo que llamamos el charter del proyecto. El charter del proyecto. Vamos a definir exactamente qué es lo que la gente tiene que comenzarse a preguntar. Voy a hacer mi papel, me voy a preguntar cinco o seis cosas básicas para poderme responder, y sobre eso voy a comenzar a hacer mi estrategia. Bueno, nosotros, desde hace muchos años, tenemos unos estándares que van evolucionando. Nuestro estándar para la dirección de personas, de proyectos, se llama la guía base para el desarrollo competencial, en inglés se llama ITMA Competence Baseline, tiene tres dominios. Esos tres dominios, que es el dominio del ámbito de la competencia técnica, con 20 elementos de técnica, el dominio del ámbito de la competencia de comportamiento, lo que llamamos soft skills, que son 15 elementos. La forma en que la persona trabaja en equipo, si no trabaja en equipo... Desde liderazgo hasta ética, pasando por manejo de equipos, consulta, capacidad de conflictos y crisis, trabajo en equipo, fiabilidad, que el mercado no reconoce el latino como fiable, porque decimos lo que vamos a hacer y luego no lo hacemos. Trabajar en equipo, somos como Smigol del Señor de los Anillos. Nadie trabaja en equipo, es una competencia que no existe. Y el último ámbito, el último dominio competencial es el contextual, que tiene 11 elementos. ¿Qué dice el modelo? Mire usted, usted fundamentalmente tiene que ser un buen especialista, un buen técnico. Esos 20 elementos de competencia técnica usted debe de controlarlos y dominarlos muy bien. Sí, pero para poner un ejemplo, si quiero hacer un proyecto que tiene que ser un tema de hacer una industria de zapatos, bueno, tengo que saber cómo hacer zapatos para comenzar. Efectivamente, pero ahí tiene que complementar su habilidad de ingeniería de calzado, de ingeniería de producción, con las habilidades técnicas para la lidiación, para el diseño de ese proyecto técnico. Ahora, ¿dónde hago la fábrica de calzados? ¿En Piura o en Cusco? ¿Verdad que no se dirige de la misma manera el proyecto en un sitio y en otro? Los riesgos son diferentes, la gente diferente. La manera de pensar, la manera de actuar y el contexto. Porque en Piura hace calor, en Cusco no tanto. Pues imagínese usted, el Perú, que está mirando hacia el Pacífico, con la cantidad de recursos que tiene, es un país que está dividido por la mitad. Ustedes no pueden exportar lo mucho y bueno que tienen, porque no hay infraestructuras para sacar muchas cosas hacia los mercados donde van a dominar la economía en los próximos años, que es China y es India. O sea, ¿de qué me sirve firmar un tratado de libre comercio si no tengo capacidad para facilitar la exportación? Eso es proyectar. Y por eso, solamente para terminar ese punto, y esto es un mensaje clarísimo para todo el gobierno, en realidad es que la infraestructura es básica, la infraestructura genera oportunidades para que toda la gente pueda hacer eso, pueda conectarse, inclusive no solamente para exportar, en el mercado interno también. Tú puedes ir de una ciudad a otra, si es que te conectas, obviamente, ya existe un mercado, si no hay conexión, no existe mercado, no puedes negociar. Porque ese es y va a seguir siendo el recurso más escaso, el tiempo. Y los latinos tampoco entendemos lo del reloj. Una vía muy relajada, solamente la latina. Ok, pero seguimos con el esquema. Pues seguimos con el esquema, lo más importante, para que un proyecto pueda tener éxito, y sobre todo tenga sustentabilidad. Aparece otro concepto que hasta hace poco tiempo no existía, que es el ciclo de vida del producto del proyecto. Hasta el final de mi vida útil. Porque todo lleva un kilovatio de energía, en la parte del producto del proyecto siempre hay un factor de energía. El concepto de ciclo de vida del proyecto lo que me permite es decir cuál va a ser el coste después de que el producto lo tenga que retirar del mercado. Y tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los desechos. Por ejemplo, un celular, para formar cosas bien sencillas. Alguien puede hacer un proyecto para venderle un millón de celulares al mundo. Ya, yo tengo, compré mi celular. ¿Alguien se ha preguntado, y luego de eso, a dónde va a ir a parar ese celular? ¿Cuál va a ser el efecto que va a tener ese celular, de repente, en algún botadero, en temas químicos? Es el mejor ejemplo. Somos 7.000 millones. Vamos a ser 9.000 millones en el 2020. La población en el planeta desde el año 46 se multiplica por dos en ciclos cada vez más cortos. El último de 10 años. El mejor proyecto que podemos hacer es enseñar a nuestra gente a manejar proyectos de una manera que hasta hace poco tiempo no se hacían. Los proyectos educativos son proyectos fundamentales para que ya los profesores, que ya no son profesores, que son facilitadores, enseñen de una manera distinta por competencia, porque de lo contrario el desarrollo competencial no van a hacer. La gente acude a la universidad y acude a recibir información. Esa información te la puede bajar de internet. Claro. Ya no necesitas eso. Claro. Los estudios indican que una persona de 21 años, a esa edad, ha presenciado más de 20.000 horas de televisión, ha tenido acceso a más de 11.000 contenidos en internet y cuelga ya el 50% de la producción en internet. Lo que hoy sobra es información. El tema es qué información yo necesito para utilizar esa información en el charter de mi proyecto. ¿Cuál va a ser el alcance de mi proyecto? ¿Cuáles van a ser las características que van a ser sustentable y exitoso mi proyecto? Esa es la parte más relevante. Con lo cual, para el manejo de todo ello, lo más importante es entender que el proyecto por sí solo no es una isla y no va a funcionar. El proyecto significa tener por encima programas que sean capaces de alinear y hacer exitosos esos proyectos aprovechando sinergias. Para eso hace falta una definición estratégica, una visión. Y esa tiene que estar alimentada por lo que llamamos el porfolio de programas de proyectos. Si no existe eso, desde la toma de decisiones para cualquier organización, sea pública, privada, si no existe esa visión de la proyectización, lo que llamamos el project driving organization, organizaciones que se manejan por proyectos, la competitividad de la economía de un país está condenada al fracaso. Porque hay que gestionar la complejidad. Así es. Cada vez es más difícil, en realidad. Cada vez es más difícil, porque como bien señalaba, el mundo es cambiante. Y cada vez hay más información que puedes utilizar. La ventaja la va a tener quien sabe usar de una manera eficiente esa información y quien coge la mejor información. Para cerrar, la Universidad de Piura está programando este encuentro mundial de project management, de gerenciamiento de proyectos. ¿Esto va a ser en dónde, cuándo la gente puede asistir? La Universidad de Piura es socio institucional de IFMA Perú. Existe una asociación de IFMA Perú, nació hace cuatro años, ha sido recientemente validada. De hecho, en el próximo consejo va a tener que defender el derecho a voto. Después de cuatro años ha demostrado que Perú es seria y fiable y puede tener derecho a voto en el Consejo de Delegados. No es broma. Perú fue validada por Alemania y por el Reino Unido el año pasado. Buen indicadores. Con lo cual son buenos indicadores. La Universidad de Piura es uno de los socios institucionales y aprovechando que tenemos la reunión semestral de las asociaciones nacionales compartiendo la presencia de los vicepresidentes mundiales en Miraflores, en Campus Lima, en Martirolaya, tendremos toda la jornada compartiendo las experiencias, manejando proyectos, programas y porforios en otras regiones del mundo. Señor Jesús Martín, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Yo me quedaría simple como un tema. Esto, el tema de gestión de proyectos, que muchas veces se enseña ya empoderada en universidades, debería ser en un esquema muy sencillito, muy básico, parte de la currícula de los colegios. Creo yo. Así es. Señor Martínez, muchas gracias nuevamente por venir a Punto Económico y volvemos en la tercera parte del programa para hablar ahora sobre el tema de la situación de los trabajadores en el sector de construcción civil. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.